¿Estamos? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Ángel, Cristina, que además ha hecho un esfuerzo para poder estar aquí. Nuestros distintos responsables de los auditorios, nuestro Museo de la Ciudad, por acogernos en este magnífico jardín, a todos los presentes, por acercaros a la presentación de lo que ya empieza a convertirse en un clásico en nuestra programación, como es el cuarto ciclo de danza. Un ciclo que acogemos con sumo gusto en nuestros auditorios y además un ciclo que tiene una persona como principal exponente, principal representante, que es el que lo hace realmente posible. Estoy hablando de Ángel Manarre. Ángel, que me acompaña, de verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo, por ser capaz de traer lo que nos traes a los distintos escenarios donde tenéis oportunidad de actuar. Ahora después le cederé la palabra para que nos comente de estos cinco espectáculos que vamos a disfrutar con, además, las distintas cosas que pasan en torno a los días donde ocurre. Comentaros que Ángel, pues desde el año 2007 que obtiene su título de grado medio en el Real Conservatorio Profesional de Danza, Mariemma, pues realmente su carrera no ha parado. Es una persona tremendamente dinámica, ha estado en el taller estudio del Ballet Nacional de España, ha formado parte de la compañía Antonio Nazarro y en el 2012 ingresa en el Ballet Nacional de España hasta el año 2016. En el 2009 comienza su relación con Murcia siendo bailarín solista invitado por el Ballet Español de Murcia y en el 2014 coreografía junto a Javier Latorre y Rojas y Rodríguez el espectáculo inaugural el Festival del Cante de Minas de la Unión. Ya para esas fechas empieza con esa relación con Murcia y en mayo de 2017 estrena con su compañía el espectáculo Tierra, Flamenco y Voz en el Teatro Fernán Gómez de Madrid y posteriormente lo trae a nuestro Teatro Circo aquí en Murcia con muchísimo éxito de público y de críticas. La relación con nuestros auditorios comienza en abril del 16 con la gala de danza española con una serie de bailarines cedidos por el Ballet Nacional en el auditorio de Beniaján y es ahí cuando surge la propuesta donde se gesta la realización de este ciclo. Ciclo pues que ya presentamos hoy como os he dicho antes la cuarta edición y que ha contado siempre desde sus inicios con Ángel como coordinador del mismo. Pues muchísimas gracias por esa labor. Te doy la palabra para que pueda dar pues paso a Cristina a la cual de verdad muchísimas gracias por estar aquí. Sé que te tienes que ir enseguida con lo cual lo haremos que sea una cosa rápida y que podamos disfrutar todos de tu actuación. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del ciclo de danza española y flamenco de autores municipales. Ahora después de la actuación de Cristina Cazorla explicaré un poco la programación. Aún así quiero que para que empecéis a abrir un poco de boca disfrutemos de esta maravillosa bailarina que seguramente hayamos visto estos días en el tema. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.